Pueden ver aquí, un saludo para los amigos y amigas de YouTube. Pueden ver, aquí estoy en el parque, ya terminé de hacer ejercicio. Solamente caminé, caminar es muy bueno también, es uno de los mejores ejercicios. Pueden ver, ya aquí en Conérico, cambiaron la hora, ya se está anocheciendo también y está lloviendo un poco. Saludo para los que van a ver este video. Y hay canchas de fútbol, de básquetbol y de béisbol. Ok, y les invito a hacer ejercicio. Cuídense, que Dios los bendiga.